Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video. En esta ocasión vamos a buscar unos honguitos de monte para hacer un rico guiso. Acompáñenme. Aquí encontramos unos honguitos, pero estos no son los que estamos buscando. Y aquí ya hallamos unos honguitos de ardillo. Los vamos a cortar. Estos son hongos de ardilla. Estos no los corto porque son diferentes. Hay que saberlos hacer. Hay bastantes, aquí está un caminito. ¿Qué hay otros? Hay de diferentes hongos. Esos no los corto. Hay diferentes. Ahorita nos vamos a enfocar en los de pericón y los de ardilla. Aquí andamos en este monte. Por aquí se dan. Aquí hay que menear la hojarasca. Búscalos. Aquí, aquí entre la hojarasca están los honguitos. Aquí hay honguitos de pericón. Aquí, debajo de las piedritas se encuentran. Hay que juntarlos. Hay caminitos de pericón, pero hay que buscarlos entre la hojarasca. Acá están otros, aquí debajo del árbol. Hay que cortarlos. Son unos grandotes, honguitos de pericón. Estos son de pericón. Hay que buscarlos porque están entre la hojarasca. Estos son los que nos estamos enfocando ahorita a cortar los de estos de pericón. Estos son de pericón. Hay que escarbarles porque escarbarles debajo de la hojarasca están los de pericón. Esos no se enfocamos en esos. Acá están otros de pericón. Hay que enfocarnos en los de pericón. Hay que escarbarles porque hay honguitos de pericón. Estos son de pericón. Como la sombra de un fantasma por las noches. Cruzando montes, barrancas y poblados. Con nombre triste. Aquí hay unos honguitos de pericón. Aquí están otros. Estaba echando la canción, pero hay unos honguitos. Aquí están unos. Pericones. Aquí hay que escarbarles. Estos escarbarles porque están entre el pastito enterrados. Están chiquitos, pero para cabalar el guiso. Los de ardillo se dan casi junto a los magueyes. Aquí está un ardillito. Un hongo de ardilla. Estos son los honguitos de ardilla. Estos se dan en el llanito más afuera, entre los magueyes por aquí. Hay que cuidar el medio ambiente porque ahorita con los cambios de clima, la naturaleza se pone muy difícil. Y ahorita tiró este árbol grande aquí. Con tanto aire, los cambios de clima, se cayó este arbolote. Aquí dejé pastando mis vacas. Las tengo pastando mientras yo pío a los honguitos. Aquí están pastándose. Esta es la niña. Aquí está echándose un descanso la pinta. Aquí está descansando. Vamos a ver la Santa María. Esta es la pinta. Ok, a la niña. Esta es la Santa María. Aquí la pongo para que se desestresen y vean el panorama de la laguna. Ya nos vamos para la casa a cocinar estos ricos hongos. Acompáñenme. Vamos a guisarlos. Esta es como en la Sierra Madre. Entre las hierbitas. Pero esta precioso porque aquí la naturaleza hay que dejarla. Aquí nos llegó la agüita. Y tiró un poco las plantitas. Pero aquí cortamos los tomatitos. Y los chiles. Aquí tenemos un invernadero chiquito. En la salsa. Están ricos. Ahora amigos. Vamos a hacer un rico guiso de hongos que juntamos del monte. Lo vamos a hacer con flores de calabaza, habas y una salsa verde. Con sus habitas. Ahorita. Aquí tenemos los hongos. Los estamos lavando. Cebolla. Tomate. Chile. Ajo. Y las habas y las flores. Aceite. Vamos a lavar los hongos. Aquí tenemos agüita. Los lavamos bien. Los estamos lavando. Los lavamos. Les quitamos la tierrita. Y los partemos. Aquí no se mueren de hambre. Teniendo ganas de trabajar y echándole. No se mueren de hambre. La naturaleza nos da para comer. Estamos lavando los tomates y los chilitos para ponerlos a cocer mientras preparamos las flores y los hongos. Vamos a lavar las flores de calabaza. Hay que quitarles la patita. Hay que pelarles. Y la patita. Quitamos lo de adentro. Eso no se come. Y las ponemos aquí para lavarlas. Las habitas igual hay que pelarlas. Quitarles lo de adentro y se lavan. Son las que vamos a utilizar. Vamos a continuar aquí moliendo el chile en el molcajete. Ahí tenemos los hongos ya lavados y picados. Vamos a moler el chilito en el molcajete. Chorgito para que quede sabroso. Rico y picoso. Así para que los paisanos no se olviden de su tierra. Ajo. Bien. Chorguita. Le ponemos salecita. Ajo. Ajito. Uno o dos ajitos. Cebollita al gusto. Chilito igual al gusto. No les digo cuánto porque cada quien le pone a su gusto porque muchos comen picante. Unos no. Ya tenemos caliente aquí la cazuela. Vamos a echarle aceite. Un poquito. Un poquito. Un poquito de aceite. Que se requeme. Para echar los hongos. Aquí tenemos los hongos ya listos. Ahorita que se requeme. Para que resuelvan los chiles. Ya tenemos listo el aceite. Un poquito. Vamos a echar los hongos a frío. Son hongos de ardilla con pericones. Un rico guiso. Al estilo ranchero. Aquí puro hongos de monte. Tu lado de hongos. Un hongos de ardilla con pericón. Voy a poner una cacha de cebolla. Así para que les dé el sabor. Ya le pusimos al chile. Pero también un cachito de cebolla. Ahí. Para que les dé el sabor. Vamos a agregar las habitas en los hongos. Para que se cozen. Vamos a continuar echándole las flores de calabacitas al guiso. Que queden bien sazonaditas. Bien sazonaditas. Y le ponemos el picante ya. A molcajete. Ya tiene ajo, cebollita y todo al gusto aquí. Ponemos para que dé sabor. Para que le dé sabor al caldo. Dijo aquí los rancheros. Es un dicho. Esperamos que se sazone. Mientras vamos a preparar unas ricas quesadillas con flores de calabaza. Con un quesito. Vamos a seguir con las quesadillas. Vamos a echar al aceite. Un poquito. Un poquito. Vamos a echarle un cachito de cebolla. Y con cebolla. Le dame el sabor. Acheando las. Acheando las flores. Vamos a ir. Y Ahora con la pasadilla Unas pasadillas ricas, sabrosas Aquí tenemos la cucharita Ponemos tantas flores de calabaza Queso, queso hartito, quesito sabroso Para que quede, ponemos salsita allí Para que de una vez se sazone Ya tenemos la salsita que hicimos aquí en el cajete Ponemos salsita y le doblamos Esta se dobla así, yo las doblo así con el este Zapachurro la orillita para que queden bien sabrosas Y no se salgan los ingredientes que tienen adentro Se les pega, luego zapachurra Quizás queda, quesadilla sabrosa Va a quedar riquísima Porque esto es lo más sabroso que hay acá en el pueblo Casadillas con flores Sabrosísimas Un día vamos a hacer unas casadillas de chicharrón prensado Con huevito cocido que ya lo cocí Así les ponemos huevito y chilito Ya están nuestros ricos honguitos Vamos a probarlos, a ver que tal deliciosos están Darles el visto bueno Florecitas de calabaza con honguitos Habitas Así riquísimo se ve Vamos a darles el visto bueno aquí Aquí está la casadilla De queso con huevito Lechuga y quesito Riquísima Está deliciosa Riquísima Te lo recomiendo Adiós Nos vemos en el próximo video Suscríbanse en mi canal Y síganme en mis redes sociales Cuídense Salud con mi pulquito aquí Echando un pulquito Con los honguitos Salud con mi pulquito aquí